en todas las sociedades tiene que funcionar un principio de igualdad aunque sea mentira de hecho casi siempre es mentira platón tomando notas llamó a su explicación de las desigualdades en la grecia de su época la gran mentira decía que era verdad que había gobernantes soldados campesinos pero que todos eran hijos de la misma madre tierra y era ella la que había dispuesto esas diferencias las sociedades hasta hace bien poco estaban regidas en muchos lugares del planeta por reyes y por sus comentadores claro pero incluso estos tenían obligaciones como bien nos recuerda el fuente ovejuna de lope de vega que hace justicia sobre alguien que se olvidó de este hecho nuclear de cualquier sociedad de hecho el rey es la referencia que debe mantener unida a la colectividad como pues reflejándose en el liderazgo por eso el rey no puede hacer del capricho la clave de su reinado porque de lo contrario más temprano que tarde será depuesto la idea de honor se ha hecho cargo durante mucho tiempo de estas tareas ninguna sociedad se mantiene sin una idea de justicia y la idea de justicia se basa en que hay asuntos que están repartidos de la misma manera entre el grueso de una comunidad en nuestras sociedades la constitución es la que establece las reglas básicas de la convivencia el artículo 14 tan importante dice que todos los españoles somos iguales ante la ley y dice eso porque ese artículo se sostiene sobre algo previo igual que toda nuestra democracia se sostiene sobre el principio de que todos los que vivimos aquí todos somos sujetos de la misma dignidad ganemos lo que ganemos ocupemos el lugar social que ocupemos en los momentos difíciles estos principios que son el cemento de nuestras sociedades es donde se ven realmente desafiados y es también ahí donde se demuestra la fibra moral de una sociedad claro que en los terremotos en los tsunamis en las guerras en las crisis en las pandemias hay sinvergüenzas esos pescadores en río revuelto pero también es donde se ven las explosiones de solidaridad esa gente en los terremotos ayudando para sacar a las víctimas esa gente ayudando con mantas esa gente ayudando con lo que tiene en esos momentos de dificultades ayer supimos el consejero de sanidad de la comunidad de murcia se saltó los protocolos de vacunación y se hizo vacunar contra la kobe 19 esos protocolos nos los hemos dado los europeos y son el cemento que permite que la unión no se disuelva las vacunas no llegan antes a los ricos a los poderosos a los influyentes a unos países que a otros llegan antes a quienes antes lo necesitan porque de lo contrario tienen más riesgo de morir es la actualización del contrato social de una sociedad democrática fraterna e inteligente y es inteligente porque eso es lo que garantiza su durabilidad pero resulta que el consejero del partido popular desde el egoísmo y la trapacería se ha vacunado y no solamente él sino también su mujer y todo su entorno porque pues seguramente porque eran los que le podían decir oye oye que si tú lo haces yo también de manera que les ha podrido en esa cadena de deslealtad social el consejero manuel villegas además de un sinvergüenza y un trapacero ha tenido la virtud de sacar el bicho a todos esos que se han vacunado que cierto lo llevaban dentro pero él lo ha activado al igual que todos esos alcaldes y concejales de otros partidos que han hecho lo mismo el psoe de juns per cataluña difícil podrán explicar por ejemplo en alemania o en holanda o en italia o en polonia porque allí no vacunan a determinadas personas cuando sepan que es que en españa hay cargos políticos que se saltan en el acuerdo de vacunación y se han colado hay un elemento importante es que si ese consejero no ha dimitido es porque es bastante probable que sus jefes políticos hayan hecho lo mismo que él a la altura del consejero de salud murciano manuel villegas y de los demás cargos políticos que también se han vacunado están los influencers estos que se han ido a andorra en mitad de la pandemia más grave que ha sufrido españa desde hace un siglo para no colaborar en nuestro país en la salida de la crisis todos los jóvenes que le siguen deberían cortar con ellos de raíz por insolidarios y por sembradores de odio y porque con esa decisión han decidido que sus seguidores sus followers son unos imbéciles que no piensan en sus propios intereses porque su mensaje egoísta es un mensaje de odio contra toda la sociedad incluidos sus followers esos grandes comunicadores con la ayuda de los políticos que están en contra de lo público son los que están detrás de que el abuelo y la abuela de sus seguidores no tengan un respirador se mueran de asco en una residencia mal atendidos no llegan a fin de mes por su exigua pensión o les cobren parte de las medicinas por la quiebra de la seguridad social gente con tan poca empatía no merecen estar ni en la política ni tener influencia sobre nadie no sólo porque son basura moral sino porque ponen en peligro el frágil equilibrio social aún más en momentos de crisis su tarea sobre el cemento de la sociedad es la misma que la de los terroristas aunque no es a su intención que buscan fragmentar los lazos comunes decir en español que te vas de españa porque no quieres pagar impuestos aquí o que no dimites como consejero de sanidad pese a que te has vacunado solamente porque eres un egoísta de mierda es trabajar para los mismos objetivos de los que lanzan un camión contra los que pasean o los que ponen bombas en los trenes en las sociedades decentes que a esta gentuza se les expulsa de la sociedad a ver si aprenden que se vayan a vivir con su dinero y su egoísmo una maldita isla desierta porque son gente que dinamitan que vivir en sociedad merezca la pena nos convierten a todos lobos desconfiando los unos de los otros y a eso esta gentuza no tiene derecho bienvenidas a la frontera desobedientes un pequeño paso para el hombre pero seguramente un gran paso para la humanidad donald trump dejó de ser presidente de los eeuu esta mañana a las 12 en punto hora española se va como vino mintiendo y de malas maneras sin asistir a la toma de posesión de biden y publicando un vídeo de despedida en donde ni siquiera menciona a su sucesor se van a gloria de no haber comenzado nuevas guerras aunque deja a su país en pie de guerra y pidió a sus fieles rezar por la nueva administración es verdad que no hay pruebas científicas de que rezar ni ayude ni perjudique a la gestión política joe biden ya es oficialmente el presidente número 46 de los eeuu asume el poder con el apoyo de dos tercios de los americanos según una encuesta publicada ayer por la cnn sin embargo el 44% no cree que sea capaz de superar las divisiones provocadas por su antecesor mejorarán las cosas con joe biden trump no se ha llevado del todo bien con los militares eso es bueno o malo donald trump se va pero silicon valley wall street las tecnológicas y la industria armamentística ahí siguen los que mandan de verdad han traspasado el poder no está claro y para hablar sobre el ala oeste el ala este y todas las salas de la casa blanca y también como no del resto de puntos cardinales nos acompaña esta noche de patrick iber profesor asistente de historia en la universidad de wisconsin como estás patrick buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí en la frontera muchas gracias por la invitación es un placer patrick tú cuentas que había un chiste tradicional en américa latina y que ya no se puede contar en los eeuu bueno el chiste es porque no ha habido un golpe de estado en en washington y la respuesta es que no hay una embajada para organizarla en una embajada estadounidense obviamente y pues ahora hemos experimentado una suerte de golpe no sé si si esa palabra es exacta para describir lo que pasó pero algo algo parecido a mí me recuerda mucho al autogolpe de fujimori sí pues obviamente hay un intento de donald trump de cambiar los resultados de las elecciones que quedaron completamente claras con una ventaja clara de biden sobre trump y si o sea nos recuerda de varios autogolpes el ejemplo de fujimori es sería uno de esos para un intento de cambiar el orden constitucional pero fujimori tenía la capacidad de hacerlo y no queda claro que trump en ningún momento tenía eso 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 esa puede ser la diferencia sin embargo trump incitó o no incitó a la toma del capitolio claro que lo incitó apareció en en un meeting con con muchos seguidores y incitó al público a tomar el capitolio sus palabras son muy claras y no solamente lo que hizo en en ese día sino lo que ha ha hecho durante cuatro o cinco años ya de de acción política mintiendo como dijiste en 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 casi cada momento en que la boca y expresando su su perspectiva sobre sobre la realidad que realmente es desconectada con los hechos pero hay muchos de sus seguidores fieles que creen en su visión y tienen una visión digamos milenaria de que el país se va a acabar con la caída de trump y para para interrumpir ese proceso hay que tomar medidas antidemocráticos para para salvar el país obviamente no es una mayoría que que lo vea así pero una 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 minoría y una gran parte hay que decirlo del partido republicano o sea el problema no es solamente don trump sino lo que ha hecho el partido republicano durante muchos años ahora entramos en eso a mí me ha llamado la atención lo que me parecía que era una sensación de impunidad por parte de trump por ejemplo cuando llama no a al secretario de estado de georgia a brian raffensperger a decirle en cuéntrame 11 mil 780 votos los 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 demócratas que controlaban la cámara baja empezaron un proceso de impeachment y el senado donde los republicanos los republicanos tenían la ventaja no lo sacaron de su oficina eso hubiera sido una posibilidad y una de las cosas que que dijeron varios demócratas en ese momento fue que si si no lo sacamos de de la presidencia lo va a repetir y y así fue o sea así realmente pidió al presidente de ucrania ahora pide al al secretario de estado del estado de georgia a un acto anti antidemocrático déjame preguntarte patrick porque hay cuatro grandes sectores que apoyaron de manera obvia a donald trump sin embargo ahora no le han acompañado en esa locura quería pedirte un pequeño análisis de estos cuatro sectores primero la justicia los jueces es complicado porque los presidentes tienen la capacidad de designar a los jueces y donald trump lo ha hecho con mucho éxito o sea designó a muchos jueces en en muchas posiciones los tres más famosos obviamente son los que fueron lograron o sea no quiero decir imponer pero en en la corte suprema pero incluso si si los jueces son conservadores tienen un compromiso con la constitución que va más allá de la personalidad de don trump y lo que lo que quieren son yo diría otras cosas o sea no no hay no hay gran apetito para un una brecha en el orden constitucional incluso por parte del poder judicial o sea no lo ve no lo veo como una cosa vista como deseable para para ellos y ellas en segundo lugar los militares fue muy comentada la foto donde donde el general de máximo rango acompañaba no a donald trump ante unos disturbios sí en los disturbios sí y y después después de eso emitió una 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 carta pidiendo perdón por haberlo hecho entonces yo creo que esto es muy importante porque normalmente los partidos o sea los presidentes republicanos republicanos se llevan bastante bien con con los militares es 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 un grupo sobre todo no todos pero en general es un grupo de gente conservadora pero otra vez dicho eso no había ningún apoyo para para un golpe de estado por parte de los los generales el liderazgo de de los grupos militares es importante decir que entre entre el ejército entre la policía hay gente obviamente que tienen mucha simpatía por trump y creen en las teorías de conspiración de trump que 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 encontró apoyo entre entre los que participaron en la toma del del capitolio había gente de que trabajaba para para la policía para el ejército para las fuerzas aéreas entre 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 los militares existen personas que quieren eso pero no al nivel institucional digamos no 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 ha encontrado no ha encontrado esa esa suerte de apoyo tercer grupo los medios de comunicación bueno trump tiene sus sus medios digamos durante mucho tiempo hemos visto el preso desde más o menos los 80 hemos visto un resurgimiento en los medios de comunicación de derecha que son realmente muy de derecha y tenemos hemos tenido o sea hablando de la televisión el canal fox news es el más famoso y el más conocido pero para mantener cierto grado de respeto o sea fox también tiene periodistas que son más o menos serios que pueden ser conservadoras pero 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 pueden reconocer la realidad o sea tiene muchos programas programas de opinión en en donde eso no no es el caso o sea es una combinación de de las de esas dos cosas sin embargo sin embargo fue la misma fox la que le permitió a sarah palin decir que el ataque al capitolio era por parte de grupos izquierdistas y antifascistas sí exacto o sea es es o sea el problema es muy es muy grave pero incluso trump ha tenido problemas con fox y por eso porque han han dicho cosas en en varios programas que a trump no le gusta entonces muchos muchos de sus seguidores han han salido de un poco del universo de fox hasta canales incluso más más extremos como newsmax y one america news network que realmente han han promulgado esas sus teorías de la conspiración sobre sobre los las elecciones de una manera brutal pero los grandes medios que que no son una parte de del movimiento de derecha en en eeuu no han seguido eso la manera de en que trump miente ha puesto los medios de comunicación como el new york times como cnn los que tienen que tienen valores profesionales con el periodismo en una posición de de casi confrontación sin quererlo o sea quieren mantener una posición más o menos objetivo y y casi no pueden hacerlo porque trump miente y si si ellos dicen que trump miente entonces los ve como una 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 fuerza opositora incluso en en sus cuando 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 hace sus relis muchas veces muchas veces indica a la prensa como un un enemigo para 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 su para su movimiento para su movimiento quizás eso también nos explique como decíamos ha habido como jueces militares medios de comunicación inicialmente apoyando a trump después más críticos en términos generales pero digamos donde se refugió finalmente trump miente trump y parece que también se le cerraron las puertas fue en las redes sociales pues sí así es o sea durante mucho tiempo trump ha presentado a a las redes sociales como facebook y como twitter con un programa con un problema bastante grande que es obviamente lo que dice es es importante simplemente por ser el presidente de eeuu lo que lo que lo que lo que lo que lanza al público pues hay que escucharlo pero ha usado las plataformas para para una y otra vez decir cosas que no son ciertas y hace hace unos meses twitter empezó a a ponerle a a los tweets de de donald trump advertencias que las cosas que dice que no son ciertas y yo creo que esperaban que eso sería una solución al problema o que 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 daría un poco de disciplina a a donald trump y no fue así o sea obviamente el uso de 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 las redes sociales para para incitar este la toma del capitolio fue como un un momento en que incluso los los trabajadores que trabajan para esas compañías decían a a sus jefes que pues no queremos no queremos participar en una en un negocio que se usa para para esto y eso fue como el límite que sobrepasó trump y ahora ha recibido como una ahora está fuera de de twitter y lo han dado una pausa en facebook veremos si si se vuelva permanente o no no es un riesgo que empresas privadas decidan a quien censuran y a quien no tienen reglas para comportamiento en el uso de sus plataformas y una y otra o sea una una de las como líneas brojas digamos es eh incitar a la a la violencia es una cosa prohibida y una otra vez trump eh lo ha hecho entonces si si fuera un un miembro del público normal sería obvio ah ah o sea prohibirle este el acceso a la plataforma pero obviamente es presidente el problema es va más allá de trump si no es censura puede ser un problema problema todavía el gran poder que tienen esos esas compañías y y eso es una cosa que yo yo espero que ah durante la presidencia de biden será una cosa que que recibe un poco de atención y y es posible porque hay precisamente por los problemas que tienen ah ah los conservadores los la gente pro trump con con facebook y twitter tienen muchas quejas ah también o sea es un es una es una área en donde la izquierda tiene su crítica que que son más o menos negocios monopólicos que tienen demasiado poder en el mercado de opinión todo eso y también los de derecha tienen su crítica entonces puede ser una 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 área en donde y y no son muchos en este momento los puntos de convergencia entre izquierda y derecha en estados unidos pero yo creo que el poder de 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 esas compañías y las redes sociales podría ser una un lugar para cierta cooperación oye tú has planteado que la gran pregunta pendiente es qué pasa con el partido republicano porque no es que de repente Trump lo haya contaminado sino que el partido republicano viene cuando menos desde el new deal con unos comportamientos no muy afines a lo que definiríamos como democráticos sí sí desde el new deal han usado esa la crítica de que el partido demócrata es un partido socialista cuando se 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 ve eso desde una perspectiva más internacional durante muchos años el partido demócrata sería un partido centro centro de derecha en 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 muchos países yo creo que eso ha cambiado un poco yo diría que ahora uno de los cambios cambios que hemos visto es que el partido republicano se ha venido casi o sea más y más trumpista y el partido demócrata ahora en términos internacionales sería un partido centro izquierda ok entonces yo no estoy de acuerdo completamente con los que dicen que el partido demócrata es un partido de derecha y ya pero bueno el partido republicano por lo menos desde los años 90 ha usado esa esta fuerte de argumento de que los los demócratas no son legítimos que no son auténticamente americanos para para usar esa 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 adjetivo y han contribuido a a a a a a las condiciones en que puede surgir un trump si el el si el partido republicano va a seguir igual o si esto esa experiencia de trump y del del intento de golpe o autogolpe va a cambiar el ambiente en washington tú has planteado con mucha radicalidad incluso a mí me ha asustado cuando has dicho que si el partido republicano no puede utilizar el sistema electoral y ese tipo de comportamientos para mantener el poder que puede puede haber violencia e incluso terrorismo en los estados unidos pues si yo creo que muchos de nosotros tenemos esa preocupación porque el partido republicano es un partido minoritario en este momento en las últimas siete elecciones presidenciales solamente una vez ganó la mayoría electoral eso fue en 2004 en la segunda la segunda presidencia de george bush pero en 2000 Al Gore obtuvo más votos que george bush en 2016 hillary clinton obtuvo más votos que donald trump solamente porque por el sistema arqueico que tenemos del colegio electoral fueron elegidos george bush y donald trump entonces también en en otras elecciones que en las elecciones digamos parlamentarias los demócratas reciban una mayoría de los votos pero son concentrados en las ciudades y las las zonas rurales del país tienen sobre representación por varias razones técnicas entonces el partido republicano puede mantenerse en el poder con una minoría de los votos pero si esto se se complica aún más una cosa lógica sería para el partido republicano para el partido republicano moderarse un poco acercarse un poco al votante en el mediano digamos y volverse menos extremo pero el problema que tienen es que todavía está ahí Trump todos los seguidores que Trump que no están muy conectados con la realidad y el proceso de inclinarse más y más hacia la derecha fue impuesto no por el liderazgo del partido republicano sino por por ejemplo el movimiento que se llamaba el Tea Party que surgió después de las elecciones de Obama en 2008 entonces el base de ese partido los votantes más más fieles realmente quieren el partido un partido extremo pero si no pueden ganar elecciones por ejemplo las pérdidas en Georgia son son inesperadas tener dos senadores demócratas del partido sureño pues es algo bastante sorprendente si si están viendo que con el tiempo no pueden ganar así incluso así yo yo temo que obviamente no todos pero una parte de ese de ese grupo de personas van a pensar que la única manera de salvar la república en su en su manera de pensarlo sería la violencia yo creo que tenemos pues viendo lo que está pasando hoy con la elección de Biden obviamente tiene una parte de ver con la situación de pandemia que experimentamos pero también la presencia de los militares es para proteger al presidente elegido Joe Biden y en cada en cada estado el capitolio de cada estado están todos cerrados esperando que llegue la violencia espero que no pase pero estamos o sea muchos de nosotros estamos preocupados nos hemos comido el tiempo déjame hacerte dos preguntas para que me contestes con la mayor brevedad posible la primera va a cambiar la política macroeconómica a la interna con el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos ok puede ser dos dos cambios importantes una una sería con con más liderazgo federal un control mejor de la pandemia estamos esperando vacunas y la respuesta federal ha sido casi inexistente hasta este punto yo creo que con eso veremos cambios importantes con la presidencia de Biden vamos a ver si si hay o sea el partido demócrata ahora tiene una crítica de del nivel de desigualdad en el país y queda por ver cuáles acciones va a tomar la administración de Biden para enfrentar ese problema y la segunda es si va a cambiar las relaciones exteriores se ha despedido con mucha dureza respecto de Cuba el bloqueo a Venezuela ha sido una imposición de un presidente que ahora todo el mundo ve como un loco como un demente que es Trump van a cambiar esas relaciones con la administración de Biden bueno es casi cierto casi seguro que va a cambiar este esas cosas con la administración de Biden hasta donde pues no sabemos hasta hasta el momento yo creo que por ejemplo en lo de lo de Cuba y Venezuela el secretario de Estado presunto entre Blinken pues ha indicado que el objetivo en Venezuela es que haya elecciones libres pero que va va a trabajar con con más con la comunidad internacional Trump no tenía esa capacidad de de trabajar con aliados no pensaba así entonces yo creo que vamos a ver que que los Estados Unidos llega a un punto de de mejor coordinación 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 con los países europeos y otros aliados potenciales Biden ha pensado en 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 algo como una conferencia de de países democráticos y vamos a ver qué pasa con con eso y y cómo definen a los países democráticos patrick kaiver profesor de historia en la universidad de wisconsin muchas gracias tengo la sensación de que nos produce más certezas la salida de trump que la llegada de biden así que estaremos atentos y hablaremos pronto otra vez contigo si eres tan amable gracias un abrazo muchísimas gracias que hablen de mí aunque sea mal la extrema derecha española ya no sabe qué hacer con tal de seguir acaparando titulares la última extracanada ha sido pedir el nobel de la paz para donald trump vamos solamente les falta pedir el premio mister áfrica del pelo ensortijado para el presidente del pelo amarillo premio nobel de la paz y lo dicen tras el violento asalto al capitolio que ha costado la vida a cinco personas y con 20.000 soldados que ha habido que desplegar alrededor de la casa blanca y el capitolio por las amenazas de altercados en la toma de posesión de joe biden azuzados por el propuesto nobel de la paz carlo claro usted cree que donald trump se merece el nobel de la paz bueno desde 1980 por ponerle simplemente un ejemplo es el primer presidente de estados unidos que no ha llevado a los estadounidenses a una guerra es verdad que menos una guerra pues ha hecho de todo ayer en nuestro twitter pusimos la siguiente encuesta preguntamos a los desobedientes si Isabel Díaz Ayuso era así o se lo hacía el 64% de los encuestados contestaron que era así sin duda esto mismo se podría aplicar a Vox podría parecer que pedir el nobel de la paz para Trump es en realidad un chiste que el resto de los mortales no pillamos podría pasar por un trastorno mental solucionable con ayuda profesional pero no la verdad es que ellos como Isabel Díaz Ayuso es que son así pero no están criticando a Paul Iglesias por mal republicano los mismos que han roto a martillazos las placas en honor de los republicanos estos son capaces de pedir el nobel de literatura para José Manuel Soto y quedarse tan anchos ya me los imagino argumentando es que acaso no se lo han dado a Bob Dylan que pasa que en España somos menos pues eso y el de medicina a Bolsonaro para demostrar que en el coronavirus pues hay mucha mentira que en realidad es un catarrillo mal curado y cuando falle el premio nobel de la paz para Trump pues el premio nobel de química que ha descubierto a la lejía como un fármaco eficaz contra la COVID claro porque te mata y si no tiene la carrera Trump no pasa nada que hable con Casado o con Cifuentes que tanto han defendido a Trump en un fin de semana tienes carrera y máster ¿y qué será lo próximo? ¿exigir el español como lengua vehicular en la comunidad de Madrid? no eso no lo podrán hacer porque Díaz Ayuso se les ha adelantado Ayuso va a declarar el agua el elemento vehicular de los peces que cuando no están como pez en el agua es claro por culpa del gobierno socialcomunista pecificida ¿qué visión política la de esta presidenta? todo el mundo sabe que en Coslada en Parla o en Bóstoles están muy preocupados de que sus hijos no puedan estudiar en español ¡qué miedo! un gobierno que ha convertido Madrid en Moscú obligando a los niños ahora a hablar en lenguaje cheli ¿qué pasa Tron? ¿qué me estás container? que diría Ismael Serrano joder y esta gente van y les votan ¡qué cáliz! Dios mío ¡qué cáliz! ¡hasta mañana desobedientes! ¡qué cáliz!